Por cierto, que ayer también se presentó el documental de García Caparrós al cumplirse el 40 aniversario de su muerte, de su asesinato, en la movilización por la lucha de la autonomía andaluza. El acto fue organizado por Izquierda Unida tras su proyección Miguel Calero, coordinador comarcal del partido, quiso dedicar unas palabras. Yo sé que aquí hay gente que salimos de Bozo Blanco el domingo 4 de diciembre de los autobuses de la Plaza de Santa Catalina, que llegamos a Córdoba, que la manifestación transcurrió como la de Málaga pacíficamente, porque lo que no se dice ahí en lo de Málaga que fue que cortaron la manifestación en la cola. Pues yo recuerdo que prácticamente cuando ya estábamos prácticamente concluidos en la plaza de las Tandillas de Córdoba, desde la calle Gondomar, donde tenía la sede Fuerza Nueva, pues pegaron dos o tres disparos de perdigones y, bueno, pues el cordón de seguridad, la policía se dedicó a reprimir al movimiento de cordón de seguridad que se hacía en aquella época, que hoy sigue siendo obligatorio de las manifestaciones, pero que en aquellos momentos las organizaciones de izquierda teníamos muy bien preparadas. Y, bueno, pues la plaza de las Tandillas se llenó completamente de humo de la carga policial y, bueno, a los días siguientes, si recordaréis, pues se quedaron absolutamente impunes. La sede de Fuerza Nueva de la calle Gondomar, por supuesto, ni se cerró, ni se registró, ni hubo absolutamente nada. Y algunas personas en Pozo Blanco, en aquella época, pues pasearon a los días siguientes con sus camisas azules del yugo y la flecha y algunos tuvimos que, en esa época, pues tener cuidado por las noches porque salían un poquito a la caza. Y también la diputada de Izquierda Unida del Grupo de Unidos Podemos, Eva Sanpérez, pues ha estado investigando todas las actas. Y, bueno, 40 años después, se supone que estamos en una democracia avanzada, pues no le han permitido que entre nada más que con papel y bolígrafo, sin medios como fotografía y demás. Y cuando ha tomado sus notas, pues se le ha pedido una comisión del Parlamento Andaluz y se ha vetado. Y 40 años después, se sabe perfectamente, los 6 o 7 policías armadas que fueron, entre comillas, sancionados, y se puede saber perfectamente, pero es que no se quiere que se sepa. Pero no se quiere que se sepa ni el gobierno que tenemos ahora, ni los gobiernos socialistas que hemos tenido antes. Y a mí me da, simplemente lo digo como represión, no lo digo como revancha, absolutamente no, como justicia. Las víctimas del terrorismo, que son grupos terroristas, tienen psicólogos, tienen ayudas económicas, están reconocidos y tal. Las víctimas del terrorismo de Estado, 40 años después, como decía su hermana, ni se han preocupado por ello, ni han hecho justicia, ni han hecho reparación, ni han hecho absolutamente nada. Sin movilización y sin lucha, no hay conquistas ni sociales, ni de modelo de Estado, ni de igualdad, ni de trabajo, ni de nada. Llevamos mucho tiempo parado y cuando las fuerzas progresistas no luchan, pues otras fuerzas reaccionarias y fascistas ocupan ese espacio. Es mi reflexión, pero como siempre digo, hay que salir con algo positivo. 40 años después, Málaga tiene el 4 de diciembre. A ver cuando en Pozo Blanco tenemos una calle 4 de diciembre. Y eso que están gobernando ahora algunos que han sido andalucistas ante ayer. Ya nos hemos hecho centralistas.